Buenas noches de preciero, como ya habéis visto hoy en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, arroba la Sara de Cata, estamos calentando motores para la Chubing Fest, que por cierto, si no has comprado tu entrada, estás perdido el tiempo, se van a botar enseguida. Os recuerdo que vamos a ser 400 personas dándolo todo en la Plaza de España en Lorca el 19 de octubre, así que si no has comprado la entrada, cómprala. Y para calentar motores, ya que llevo muchísimo tiempo sin subir vídeos a YouTube, voy y estoy preparando alguna cosilla para ir subiendo estos días. Van a ser todos vídeos muy improvisados, sin cortes, sin edición, sin nada, porque ni tengo tiempo y ganas, la verdad, que tampoco muchas. Pero bueno, sí tengo ganas de comunicar un poco del mundo cervecero. Nada, básicamente, muy rápidamente, hoy quería ir al corte inglés aquí al lado de mi casa porque quería grabar el pasillo de las cervezas y explicaros ciertas cosillas que un cervecero haría, digamos, como alguien que no tiene mucha idea de cerveza y quiere empezar a probar cervezas, las cosas diferentes, qué debería probar, en qué se debería fijar y tal. Pero a los señores del corte inglés, pues no les ha hecho mucha gracia la idea. Entonces digo, pues mira, perdéis la oportunidad maravillosa de que explique una serie de cosas sobre qué haría yo. Pero lo que sí he decidido hacer es coger cinco cervezas. He cogido cinco cervezas, iremos hablando en sucesivos vídeos más sobre ellas, pero básicamente he cogido la IPA del corte inglés, he cogido el Villarola de Barcelona Big Company, Brio 2 Punipa, la IPA de Arriaca y la Wisman de Brio 2, ¿vale? Son cervezas llamativas que te van a dar atención. Y sobre todo las he elegido por el precio. Por el precio y porque estamos así en puntos muy concretos de la, digamos, de la está. En total me ha costado 9,55. La más barata 1,15 y la más cara 2,51. La cuestión es la siguiente. Hoy en día tú quieres meterte en una cerveza y decides probar algo nuevo y directamente se te va la cabeza a la más artesana o al concepto más artesana porque es lo que está de moda. Para empezar, siempre recomiendo empezar por los clásicos. Es decir, cervezas muy probadas, muy tralladas, cervezas muy empaquetadas, que pues muy más conservadas que estén van a estar relativamente bien. En cambio estas cervezas que aquí posiblemente sean grandes sorpresas, estén súper buenas, pero posiblemente difieran un poco de lo que salió de fábrica, ¿vale? Por eso, el primer consejo de este vídeo, siempre los clásicos. Los clásicos nunca fallan. Clásicos alemanes, clásicos belgas, clásicos ingleses, clasicazos. ¿Por qué? Porque son industrias que llevan cientos de años fabricando cervezas y aunque estén pausterizadas o estén de aquella manera, son cervezas mucho más empaquetadas que, por ejemplo, las artesanales, ¿vale? No quiero alargarme mucho en el vídeo, pero mira, os voy a contar así muy rápidamente antes de ponerme a abrir la cerveza porque hoy vamos a probar. Básicamente, cuando he llegado al corte inglés, me he encontrado un pasillo espectacular, ¿no? De cerveza, claramente de los supermercados así, es de los que más referencias tienen. Tienen los típicos packs de regalo de cervezas belgas, que realmente no están mal, estaban bien, tampoco iban mal de fecha, es decir, que estaban interesantes. Que me hubieran puesto a explicarlo, pero como lo han dejado, pues han perdido la oportunidad maravillosa de hacer publicidad. Y luego ya estaba el resto de cervezas. Cosas que no me han gustado a la hora de ver el pasillo, que otras veces más o menos estaba todo ordenado, estaban más o menos las artesanales por un lado, las de alemanas por otro, y así un poco, no había una gran diferencia. Pero eso, uno de los grandes errores que se cometen, o que para mi gusto se comete a la hora de poner un lineal en un supermercado, en no separar, aunque sea por estilo o por familias de cerveza o algo así por el estilo. Porque al final una persona que no tiene ni puñetera idea de cerveza llega ahí y dice, pues coge por la que más llama la atención, ¿no? O la que tenga un precio así más competitivo. Y la cuestión es luego si, no sé si de qué manera puedo subir aquí en las fotos que he podido sacar antes de que me llamaran la atención, de cómo estaba todo mezclado, las sidras, las cervezas artesanales con cervezas, digamos, artesanales. Es decir, me refiero a IPAS con cervezas de trigo, cervezas negras, mezclas con cruzcampo, mezclas con cervezas, como si rebata, bueno, un caos infinito. Y no me ha gustado nada de eso. Otra cosa que no me ha gustado nada es que, aparte de tener mezclado por cervezas, es decir, cosas que ni siquiera son cervezas como sidra o los alitos, eso, mezclas cervezas de importación con cervezas nacionales, con cervezas tipo... marcas especialidades, digamos, de marcas comerciales, tipos industriales, no sé, la Mahogipa con la 1906 y todo eso mezclado con Arriaca o con marcas de cervezas artesanas, ¿vale? Bueno, para no ir volviéndonos muy loco. Cosas que yo me fijo en un supermercado a la hora de comprar una cerveza. Lo primero que os digo si vais a introducir en el mundo de cervezas es que empecéis con cervezas clásicas, cervezas feas, típicas clásicas alemanas, típicas, clásicas, belgas, cervezas clásicas, checas, y sobre todo siempre empezar con cosas muy parecidas a las que esto, a las que normalmente toméis, tipo lager, tipo una Prisneurker, una Stalopramen o una Tapp, es decir, cervezas que sean lager de las que vosotros normalmente consumís, pero ya son lager con un detallito un poco más divertido. Luego, una vez que ya voy controlando un poco lo clásico, ya me tiraría a cervezas artesanales, pero el tema de las cervezas artesanales, que es lo que tú directamente es lo que compraría directamente en un supermercado porque es lo que está de moda, es decir, tú ahora mismo en un restaurante así medio categorial siempre te van a ofrecer una cerveza artesanal, pero es muy rara que te van a ofrecer una cerveza belga o una cerveza alemana o una cerveza, ni siquiera estoy hablando del estilo, no quiero meterme en ese mundillo, pero bueno, a lo que vengo a decir, que tú por influencia, digamos, de las modas, lo primero que irías a comprar en este supermercado o en cualquier otro supermercado sería una cerveza artesanal, error. Los supermercados todavía no he encontrado ninguno que tenga la cerveza refrigerada, es decir, una cerveza artesanal es una cerveza que va sin pasteurizar, sin filtrar y está viva, es decir, tiene que estar relativamente bien conservada. Yo he comprado esto en Murcia, la región de Murcia, estamos hablando que la temperatura media de los 22 grados hacia arriba, por no decir 30 o lo que sea, vale que en el corte inglés está muy fresquito y que está muy bien, pero los 23 gradicos los tenemos fácilmente, por no decir 25 o 26. La idea sería la siguiente. Bueno, continúo que se me ha cortado, se me ha cortado el móvil. Como estaba comentando, una cerveza artesanal lo ideal es que o la compréis directamente al productor que la tendrá super bien cuidada o la compréis en una tienda especializada o en algún lugar que le dé una conservación adecuada. La cerveza artesanal es un producto delicado que le afecta muchísimo la luz, la temperatura, los movimientos, el traqueteo le sienta fatal. Entonces, muchas veces estáis probando cervezas que no tienen nada que ver con lo que el productor ha querido fabricar. Entonces, ¿de qué sirve? De que te gasten una pasta porque son cervezas bastante más caras que las habituales y que no sea el producto original, ¿vale? Por lo tanto, descartamos los artesanales. ¿Por qué he elegido yo este tipo de artesanales en el corte inglés? Porque he dicho, digo, mira, voy a ser un usuario normal y corriente y me voy a dejar llevar y voy a hacer una cata para todos los públicos, no para el público friki, porque el público friki ya sabe cuáles son las mejores tiendas de internet donde comprar los productos más premium, sabe ponerse en contacto con las marcas y comprar directamente a las marcas y sabe mil veces más que yo. Entonces, yo lo que voy buscando es un público novel, un público que se quiere introducir en este mundo y quiero darle facilidades para que poco a poco vaya avanzando y que seamos cada día más. Entonces, la primera cerveza que vamos a probar estos días, esta noche, la primera, esta cerveza, que es una IPA de marca blanca o marca, ¿cómo queríamos llamarla? Del corte inglés. Yo, sinceramente, cuando la he visto, primero, creo que era la más económica, a ver cuánto hay en el ticket, un euro quince, es decir, muy, muy económica. Y, sinceramente, pues yo este tipo de cerveza nunca la suelo comprar porque siempre suele ser una decepción bastante importante. Pero, aquí he visto una cosa que me ha interesado, que cuando he estado viendo un poco la botella, he visto que está fabricada por, si no me equivoco, así ahora se me ha ido a mí la pinza, por Arriaka. Arriaka es una cerveza artesana que, sinceramente, hace productos muy empacados, muy correctos, bastante interesantes y, a ver, no suelen ser cervezas, digamos, del, del, ¿cómo decirlo? Del Olimpo, de los grandes frikis cerveceros, tipo, no frikis cerveceros, sino de los grandes fabricantes de IPA, como puede ser Soma, o puede ser Gros, o puede ser Península, o puede ser, no sé, los grandes fabricantes, es decir, los fabricantes y con más fama entre los frikis de cerveza. Pero, hace cosa que sea bastante interesante. Y, por eso, también, me he cogido su Arriaka IPA para ver cómo va esta cerveza, es decir, cómo está en general. Dentro de esa selección de cerveza artesanal, pues puede ser una opción interesante. Por eso, la vamos a abrir, la vamos a probar y voy a hacer como dos para la evaluación. Me hace una evaluación básica, es decir, simplemente para un, para un usuario que quiera probar, es decir, si realmente merece la pena o no merece la pena. Con esto no quiero hacer daño a ninguna marca, ni quiero, ni quiero hacer crítica, mi crítica va a ser constructiva, es decir, este tipo de cerveza la he elegido precisamente porque yo me la bebería. Lo que pasa que también se recomendaría a un público más nobel, porque a una persona que ha bebido cerveza de, yo que sé, de Napalbí o ha bebido Redneck o grandes marcas artesanal o cualquiera local de tu zona va a ser una IPA más potente que esta, seguro, simplemente por la cercanía, por la frescura o por la conservación, ¿vale? Pero bueno, yo hoy quiero hacer con vosotros la catra. Así que, como he dicho, me ha llamado atención, pues cuando he visto que estaba fabricado por Arriaka, Arriaka es una marca consolidada, una marca importante que creo que hace bien las cosas. Me ha gustado un poquito el hecho del precio, de haber puesto una IPA competitiva, ya no sé por, es decir, en cuanto a la fecha del lote de producción, el consumo precedente 19 del 4 de 2025, es decir, que va bien de fecha, es decir, que es una cerveza súper correcta, así que la voy a abrir y vamos a probarla en directo y vamos a ver qué es lo que surge. Deciros siempre, la cerveza de Sara es un producto vivo, es decir, es consumo preferente. Pero ¿qué pasa? Cuando son cervezas lúpuladas, los lúpulos se desaparecen muy rápidamente y aromáticamente es de los primeros que se pierde. Entonces, cuando una cerveza está mucho tiempo embotellada, pues suele perder sus, digamos, sus características. Ya os he dicho que esta cerveza es para introducir a gente nueva, así que vamos a probarla y a ver si merece la pena. 1,15€. Cuidado. Lo pronto, buen ruido, no ha explotado, es decir, dos comunes síntomas y vamos a empezar servirlos. Siempre parado un poquito, muy buena presencia, seguimos rompiendo sin miedo, un color bastante bien, la verdad de vez que así de primera me está llamando la atención. Muy bien. Vale, es decir, no ha sido de primera, no parece nada raro. Bueno, para el HBF, es decir, calentamiento, primera cerveza de supermercado. Es decir, que el primer contacto, sin probarla, me está gustando. El color bastante chulo, espuma conseguida, consistente, tensa, metemos la nariz. No tenemos lúpulos clásicos típicos del mosaic citra, sin cohe, estos son lúpulos más tropicales y radicales. Y aquí, sinceramente, hablando del corazón, lúpulos viejos, no sé si pone algún tipo de marca de lúpulo. Nada. Es decir, normalmente si te ha caído la pasta en un lúpulo potente, que es el que le va a aportar aroma y amargo, lo pone en la etiqueta. No es un malo. Es decir, aquí ahora mismo el lúpulo que aparece es un lúpulo clásico, europeo, matices herbáceos. Es decir, no es un lúpulo tropical de la típica hipa tropical. Os giramos un poquito. Ya la espuma ya está perdiendo fuerza. Pero bueno, a nivel de maltosa, de cereal, se nota que algo tiene, que se está pegando a mí en la copa. Pero bueno, vamos a darle el primer trago. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué digo yo? Bueno, pues nada amargo. Bueno, sí. La verdad que la cerveza, negro 15, tampoco se le puede pedir mucho. Yo no diría que es una hipa ni siquiera de referencia y te diría que yo no me gastaba un euro 15 en esto. A ver, las maltas se notan bien trabajar, hasta dulcecilla, tampoco es que esté muy amarga. Luego también el formato de cristal tampoco es de lo conserva tan bien. Y la verdad que yo esta no la recomendaba. Es decir, no es algo que yo me tomaría ni siquiera, yo no sé, ni a 0,80 lo compraba, básicamente. Es decir, muy barata si es, pero nada. Aquí, lo siento, pero no voy a seguir tomándomela. Voy a probar después la de Arriaga, a ver cómo está, ¿vale? A ver, voy a darle un último trago de oportunidad, pero vamos que te digo yo que nada. No. A ver, para alguien que no busca una hipa, que no busca algo tan amargo, más tipo peylate, vale, podría valer. Para alguien que le guste la cerveza, más tipo resinosa, que un amargor, no sé, a perfiles de bordón, diría que a la gente le gusten las tostadas fuertes, como un mundo se dice, vale, se la podría recomendar. Pero a alguien que va buscando una hipa o algo parecido a una artesanal tipo hipa, descartada totalmente, porque ni tiene la frescura en el aroma, ni el amargo así un poco más divertido. Así que descarto y cambio de otra cerveza. Corto y ahora engancho con la Arriaga hipa. Vale, continuamos. No quiero decir que la cerveza fuese mala, es decir, la cerveza estaba bebible, estaba rica, tenía sabores dulces, maltosos, interesantes, aroma olía bien, no olía a una hipa. Entonces, aquí andamos un poco cómo explicarlo. Es una cerveza que me podría tomar sin problema en cualquier lugar, me voy a poner de grifo sin decirme el estilo y la hubiera disfrutado. Pero como hipa, no, ¿vale? De precio, 1,15€ de puta madre, un precio muy competitivo para ser artesanal, no tenía defectos, no tenía nada de mala conservación. Lo único, pues eso, que los lúpulos no eran una cerveza muy lúpulada, es decir, vale. Como hipa no la elegiría, como cerveza artesanal en general, bien, aceptable, pasable, ¿vale? Así que vamos a probar del mismo fabricante una hipa suya. Primer detalle que me gusta, el formato en lata. La lata es la manera que, si el envase, que mejor se conserva y que en mayores ventajas y virtudes le da la cerveza, porque al ser 100% opaca, la luz no le afecta, a la hora del consumo energético, a la hora de enfriar, es mucho mejor, la logística... Es un formato que está súper bien y, aparte, conserva muy bien los aromas. Esta es Arriaca, el mismo fabricante que la anterior. Yo, por lo general, todo lo que pruebo con ellos, muy aceptable, muy correcto. Necesito que sean súper cervezas de estas lúpuladas del copón o súper cervezas, digamos, unicornios buscados por los frikis de cerveza, pero siempre te salva para tomarte algo así interesante. Así que vamos a abrirla y a ver lo que nos encontramos. Es el mismo fabricante, también una hipa, que la anterior que acabamos de probar. ¿Vale? Por pronto no he explotado, que es buena señal. Hay otra de carbonatación. ¿Vale? El color me va gustando, la espuma también. Osigieramos un poquito. Vale. Terminado. También la fecha muy parecida a la anterior. En cuanto a lo... No dice nada, su prioridad es si utiliza algún tipo de lúpulo concreto. Es decir, que al final tenemos más de lo mismo de la anterior. En las dos, curiosamente, te dice que tiene que conservar en un lugar fresco, seco y protegido a la luz. Estaba en la parte intermedia del supermercado, sin cámara refrigerada y sin nada. Así que tú miras lo fresco que estaba. Pero bueno, eso es una encerra que nunca vamos a conseguir ganar. Vamos a la calda. Vale. De espuma más o menos parecida a la anterior. Colón también muy parecido. El aroma, pues por desgracia, no aparece nada de lo que me esperaba. Es decir, me hubiera gustado tener un lúpulo así más o herbáceo o más tropical. Pero al final más de lo mismo. Lúpulos viejos, lúpulos... Clásicotes. Vamos a ver boca. Vale. Mejor que la anterior. Tampoco que sea una hipa, es decir, potente, amargota, ni New England, ni West Coast, ni ningún estilo así en plan de amargo interesante. Falta mucho. Falta ahí un poco de potencia. Igualmente, el mismo caso que la anterior. Para una cerveza de todos los días, en plan de todos los días. Una cerveza que te sirven en un barril, en un grifo, te la sirven y te la tomas fresquita y rica y está bien. Altosa. Estructuralmente está bien. La abruja fina. Las maltas presentes. Dulzona, entre comillas. Lo que pasa es que también aquí ya no sé si es conservación porque hay parte de resina que puede ser por lúpulos viejos. Le falta ahí chicha, le falta ahí frescura y amargor. Igualmente, no es una mala cerveza. No está toda la amargota que debiera estar. Divertida. Divertida me refiero a que es que es una cerveza con carácter, con sabor, dulzona, maltosa. La espuma ya se ha ido bastante rápido. Es decir, la acaban de abrir, me ha aguantado muchísimo. Y en nariz, volvemos a traer lo mismo. No hay una presencia así del lucro ahí contundente. Es lo que os digo. Son grandes cervezas, pero no es una IVA así que diga yo, uff, qué gusto va a tomársela. Esta vamos a ver cuando se te sale el ticket. Supongo que será la cerveza artesana 1,59. Igualmente, muy buen precio. Una cerveza, pues vale. Te la llevas a dos barbacoas, te la llevas a la playa y quieres tomarte algo diferente. Pues es algo muy bien hecho, con carácter, sin pasteurizar, sin filtrar. Es decir, una cerveza divertida. ¿Qué es una IVA? Pues no sigue sin ser una IVA. Ya os he dicho que cualquier cerveza artesana más cercana, incluso prueba a Riaca en su zona y cerca de la fábrica recién hecha y le pegará mi vuelta a esta. Que también puede ser que yo por la zona donde estoy y por la conservación no esté en sus mejores condiciones. Pero ya os digo que yo, como IVA, no la recomendaría. Para introducirse al mundo de la IVA. Es decir, estamos hablando de supermercados. Siempre, 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 nunca me voy a cansar de decirlo. Hay que apostar por cosas locales, cercanas y frescas. Cuando quieras cervezas artesanales. Y sobre todo, de tiendas especializadas o de los propios productores. Donde la conservación sea en frío y esté cuidada. Porque ahora mismo, vale, sí, nos hemos tomado dos cervezas interesantes por tres pavos en total. Pero a mí tampoco es que me haya vuelto loco. Y aquí estoy hablando desde el punto de vista de un consumidor normal. Un consumidor normal le puede gustar. Pero está leyendo en la etiqueta IPA. Y para mí esto no es una IPA. Cuando llegas Pili, raspa. Pero bueno, no voy a hacer daño. Estas dos cervezas, posiblemente sean más bien conservación que otra cosa. Y el hecho de comprarlo en un supermercado. En el punto de origen estaría mil veces mejor. Pero nota sobre cinco, pues un dos y medio o tres raspadillos. Volvería a comprarla. Si no tengo otra cosa, pues sí. ¿Por qué no? Si tengo donde elegir, elegiría otra cosa. ¿Vale? Así que las dos primeras cervezas de supermercado de Cortigler liquidadas.